Hoy es 20 de septiembre y estamos en la 25ª semana durante el año. La liturgia nos invita a reflexionar el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, del 16 al 18. Es un texto breve, pero está lleno de sentido para los cristianos. Lo que se plantea aquí tiene relación con el papel de los discípulos o de los seguidores de Jesús. Y en muchas ocasiones decimos, yo soy cristiano, pero no me gusta decir o dar muestras de lo que soy en realidad para que los demás no se den cuenta de que creo en Dios o de que sigo a Jesucristo. Y prefiero mantenerme en silencio o bajo perfil. Y ahí está el asunto. No podemos ser discípulos anónimos. El que ha sido llamado al discipulado de Cristo no puede esconderse o pretender que los demás descubran como una adivinanza lo que nos motiva en la vida. Una cosa es darse a conocer para enaltecerse o para mostrar la parte buena de nosotros. Y otra, muy distinta, es llevar a cabo en el mundo la misión que el Señor nos ha encomendado desde nuestro autismo. Los evangelios nos llaman a vivir en la luz y en la verdad, sin importar el costo. Mantenerse en el anonimato es una contradicción porque se trata de vivir o de esforzarnos por vivir fielmente el camino junto a Jesús y dar testimonio de ello ante el mundo. No se trata de ponernos como buenas personas o incluso mejores que los demás, sino que se trata de mostrar que se puede vivir la fe y de ese modo ayudar a que también los demás puedan experimentar esa alegría de la buena noticia. San Francisco de Asís le decía a sus monjes que recorrieran los pueblos que predicaran el evangelio, a veces con palabras, pero más a menudo con el ejemplo de sus vidas. Jesús dice, nadie enciende un candelero y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los demás tengan luz. No podemos ser seguidores de Cristo y caminar en la oscuridad. Todos sabemos lo difícil que puede resultar ser cristiano en nuestros tiempos, especialmente cuando el mundo nos empuja a vivir de un modo tan diferente al de Jesús. Sabemos que estamos tentados a ocultar la luz para no ser cuestionados, para que no se rían de nosotros, para que no se nos echen cara nuestros errores o nuestras debilidades, que sin duda están presentes. Pero ahí también está la gracia, en el esfuerzo permanente por vencernos a nosotros mismos con la luz que Jesucristo ha puesto en nuestras vidas y desarrollar nuestra vocación con un rostro limpio, erguido y de cara a la verdad. Confiemos al Maestro en nuestras vidas para que en los momentos en que nuestra luz se apaga, sea Él quien la fortalezca, quien la reactive, que seamos portadores de luz y no de oscuridad para el mundo, que seamos capaces de iluminar la vida de todos quienes se crucen en nuestro camino. Al Dios del amor y de la vida, sea el honor y la gloria. Bendiciones, hermanos.